Música Bernardo Pantoja, 67 años, ha contraído matrimonio con Junco, su pareja desde hace años, en una íntima ceremonia en la que no han estado presentes ni su hija Anabel, 32, ni su hermana Isabel Pantoja, 62. 52. Lejos de las grandes bodas con cientos de invitados, el enlace ha sido más un mero trámite legal, según desvelan las imágenes que ha publicado la revista Rumore. 53. La pareja llegó a primera hora de la mañana al registro del edificio Viapol, Sevilla, de manera discreta y tratando de no dar señales de que estaban a punto de contraer matrimonio. 54. DL barra baja U394783 barra baja 001 Como el hermano de Isabel Pantoja llegaba montado en la moto adaptada a su discapacidad, le amputaron el pie el año pasado, luciendo una americana verde y pantalones de traje. Por su parte, la novia también quiso hacer gala de esta discreción y escogió un abrigo negro y pañuelo al cuello. 54. Junto a ellos el único que estaba presente era un amigo que ejerció como testigo. 55. Una ceremonia tan discreta y sencilla que al finalizar los trámites la pareja se dirigió directamente a casa. 56. Junco es una ex bailarina japonesa que lleva años viviendo con Bernardo en Sevilla, donde se dedica a la costura. 56. Bernardo se casó anteriormente en febrero de 1986 con Mercedes Bernal, funcionaria de Sevilla, con la que tuvo una hija, Anabel Pantoja. 6 años después del enlace y cuando Anabel era una niña, la pareja se separó con el consiguiente distanciamiento entre padre e hija que todavía se percibe a día de hoy, a pesar de las declaraciones de la colaboradora de Sálvame que asegura que estas diferencias están superadas y cada vez están más unidos. Tampoco es buena su relación con Isabel Pantoja, un trato que siempre ha tenido sus altibajos. 7. Ocurre lo mismo con el otro hermano, Agustín, y es que cuando le tuvieron que amputar el pie el año pasado solo recibió las visitas de su hija, Anabel, de su hermano, Juan Antonio, y de Chiquetete, 70, y su mujer, Carmen Gaona. Más información, misterio encantora, las extrañas desapariciones en la finca de Isabel Pantoja. Más información, ¿verdad? Más información, ¿verdad? Más información, ¿verdad? Más información, ¿verdad? Gracias por ver el video.